Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos personalizar el menú de inicio de nuestra CECOTEC TV con Android TV. Intro y comenzamos. Personalizar el menú de inicio de nuestra CECOTEC TV con Android TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer será irnos a dicho menú de inicio y para ello lo que haremos será pulsar el botón casa del mando a distancia, ¿vale? Lo pulsáis y ya veis aquí ya tenemos al menú de inicio de nuestra CECOTEC TV. ¿Aquí qué podemos personalizar? Os preguntaréis. Pues por ejemplo, en primer lugar, las aplicaciones favoritas. Las aplicaciones favoritas os aparecen aquí en primer lugar, estas que estáis viendo y para modificarlas, por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Que, por ejemplo, esto del Prior, que es un reproductor multimedia, no lo queréis aquí. Entonces, lo que haréis será pulsar el botón del medio, el botón de OK aquí del mando a distancia, lo pulsáis, ¿vale? Así continuamente hasta que os salga este menú contextual donde os da varias opciones como, por ejemplo, quitar de favoritos o moverlo. Si lo quitamos de favoritos, ¿veis? Ya desaparece, ¿vale? En ningún caso aquí estaréis eliminando las aplicaciones. Ojo, simplemente las estáis quitando de los favoritos para que aquí, en primer lugar, no os aparezcan así ya al principio, ¿vale? Porque realmente no las utilizáis de forma, las utilizáis de forma esporádica, por tanto, la quitamos. Por ejemplo, esto de Google Play Juegos tampoco lo queréis, lo quitamos de favoritos. Perfecto, como veis, muy sencillo. Ahora bien, también podemos mover, es decir, para la derecha y a la izquierda, ¿vale? Indistintamente las diferentes aplicaciones. Como, por ejemplo, utilizáis mucho Prime Video, lo queréis poner, por ejemplo, en el primer lugar. Entonces, lo que haremos será seleccionarlo, lo vamos a abrir, este menú contextual aquí y lo vamos a mover. Le damos ahí a mover y veis que lo podemos mover para un lado o para el otro. Lo podemos dejar, por ejemplo, ahí al principio, le damos al OK y ya estaría perfecto. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo quitar de aquí, pues, aplicaciones, cómo moverlas de un lado para el otro. Y aún nos queda, pues, cómo podemos, pues, añadir aquí nuevas aplicaciones que todavía no están. Y es, pues, aquí a través del botón más, ¿vale? Aquí que lo tenéis al final de la lista. Le dais y aquí, pues, os aparecerían, pues, otras aplicaciones que podéis agregar a la lista, como, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, Pluto TV, lo utilizáis mucho, lo agregáis. Otra aplicación, por ejemplo, Disney Plus, por ejemplo, la agregáis, ¿vale? Como igualmente, la podemos dar así, lo podemos mover y lo movemos de un lado para otro, ¿vale? También podremos añadir aquí nuevas aplicaciones si nos vamos aquí al apartado de aplicaciones. Y, por ejemplo, ¿qué otra aplicación queremos añadir al menú de inicio? Por ejemplo, pues, Dazón. Por ejemplo, la vamos a añadir. Nos ponemos aquí, así, encima de Dazón. En este caso, lo seleccionáis, ¿vale? Lo vamos a seleccionar así. Y veis que aquí, en el menú contextual, nos sale la opción de añadir a favoritos. Le damos así a añadir a favoritos y ya estaría añadido. Si nos vamos aquí al menú de inicio, veréis que efectivamente ya tenemos aquí a Dazón incluido, pues, también en los favoritos. Perfecto. Ahora vamos a seguir hacia abajo. Y es que, como veis aquí en la página de inicio de Android TV, en nuestro caso, de nuestra televisión CECOTEC, nos aparecen, pues, diversas recomendaciones. En este caso, Netflix, Weedix locales, ¿vale? Recomendaciones de YouTube, Play de películas, ¿vale? Para comprar y alquilar, destacados, aplicaciones destacadas de Udplay, canales, pues, recientemente vistos en la televisión, YouTube, música, etcétera. Estas listas las podemos, también denominadas canales, los podemos editar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, si nos vamos aquí hacia abajo de todo, veis que tenemos la opción de Personaliza tu pantalla de inicio. Para elegir los canales, esas listas en horizontal que estamos viendo. Le dais aquí a Personalizar la pantalla de inicio y aquí veréis que, por ejemplo, podemos activar o desactivar cositas. Por ejemplo, Live TV, esos canales más recomendados, lo podríamos quitar. Las películas, ¿vale? Estas que se nos muestran destacadas para alquilar o comprar, también desde aquí lo podríamos, por ejemplo, desactivar, ¿vale? Por ejemplo, ¿no estamos suscritos a Netflix? Pues, lo desactivamos. Entonces, si nos vamos ahora a la pantalla de inicio, ¿vale? Veis que ya aquí Netflix ya no nos sale, ¿veis? Efectivamente. Y tampoco nos salen, pues, esas películas recomendadas para alquilar. En este caso, ¿vale? Si lo quisieras volver a activar, eso, nada. Volvéis ahí a Personalizar, que también podéis llegar, si os vais aquí a los ajustes que tenéis arriba, en la esquina superior derecha, nos vamos a Ajustes, ¿vale? Y aquí nos vamos a Preferencias del dispositivo y nos vamos a Bajar, vamos a Bajar aquí hasta la pantalla de inicio, veis que tenemos lo mismo. Si nos vamos aquí a Personalizar canales, ¿vale? Que es lo mismo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, Netflix, que lo habíamos desactivado, lo volvemos a activar, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Otra cosa que podemos personalizar de nuestra pantalla de inicio son las recomendaciones que el sistema de Google Android TV nos va recomendando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues nos vamos aquí a la pantalla de inicio, donde estábamos, ¿vale? Vamos a ver para atrás para que lo veáis nuevamente. Nos vamos aquí a Ajustes, perfecto. Nos vamos ahora a Preferencias del dispositivo y vamos a Bajar hasta Pantalla de inicio. Y aquí, pues, lo que vamos a hacer es darle, le vamos a dar aquí, en vez de darle a Personalizar canales, que fue donde entramos antes, nos quedamos aquí en Personalizar servicios. Si le damos a Personalizar servicios, aquí nos saldrá, pues, aquellos servicios de los cuales queremos recibir recomendaciones. Por ejemplo, Prime, Aipel TV, A3 Player, HBO Max, Disney Plus, etcétera. Es decir, aquellos servicios, obviamente, pues, a los que estemos suscritos. ¿Estamos suscritos a Prime? Pues, por ejemplo, lo seleccionamos. ¿No estamos suscritos a Apple Plus? Pues lo desactivamos. A A3 Player tampoco estamos desactivados. A HBO Max no estamos, pero a Disney sí, lo dejamos así con Check. Entonces, le daríamos a Confirmar. Es decir, desde aquí, pues, configuraremos, le decimos a nuestra Android TV qué servicios estamos suscritos. Por tanto, cuando nos vamos aquí al apartado de Descubrir, nos va a hacer recomendaciones de series y películas o documentales de, digamos, plataformas a los que estamos suscritos. Y si todavía lo queremos rizar más, si queremos todavía rizar más el rizo y que estas recomendaciones sean mucho más personalizadas, nos iríamos arriba otra vez a ese mismo apartado de los ajustes, preferencias del dispositivo, pantalla de inicio. Vale, nos vamos ahí a pantalla de inicio. Y en vez de personalizar servicios, nos vamos ya a Preferencias del contenido. Y aquí nos va a salir, pues, una serie de contenidos que nosotros le vamos a decir a la televisión si nos gusta o no. Por ejemplo, Informativos Telecinco nos gusta. Pues le damos para la derecha. Más contenido similar. Vale, le damos así, para la derecha. ¿Así en la vida nos gusta? No, no nos gusta mucho. No, no nos gusta. Entra de corazón, no, no nos gusta. Tu hijo, sí que me gusta. Morgan, sí que me gusta. Tardear, no me gusta. The Volcom, me gusta. Mueco de nieve, me gusta. Vale, así, pues, le damos ya para atrás. Y en base, pues, a estas preferencias, nuestra televisión Android TV nos va a recomendar, pues, contenido afín a nuestros gustos. Vale, todo ello, pues, a través aquí de la pestaña Descubrir. Como veis, pues, es muy interesante todo esto. Y, por último, antes de que me olvide, y es que hemos visto cómo personalizar, pues, la pantalla de inicio que lo tenemos aquí arriba. Vale, como hemos visto, aquí tenemos la tienda que no hay mucho que personalizar. Tenemos el apartado de Descubrir que sí que hemos visto cómo decirle a nuestra Android TV que nos muestre ese contenido, pues, a lo que estamos suscritos y que también es más afín a nosotros. Y, por último, tenemos aquí el apartado de Aplicaciones. Estas aplicaciones son todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestra Android TV y también lo podemos personalizar a nuestro gusto. Las podemos ordenar. Igual que al inicio, si seleccionamos una aplicación y mantenemos pulsado el OK del mando a distancia, se nos abre este menú donde podremos moverla, ¿vale? Las podremos mover para arriba o para abajo. También las podremos eliminar, etcétera, ¿vale? Pero muy interesante que eso las podemos mover y así, ¿lo veis? Para arriba o para abajo. Se nos queda ahí modo mover. Ta, 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 ta. Como veis, pues, Android TV, pues, tiene muchas opciones de personalización. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y si te ha gustado el contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!